Y bueno, ya las guerras ya las empezamos a luchar, afortunadamente todas las estamos ganando y con muchas ganas de comenzar también la gira que comienza el 27 de septiembre en el Oído Nacional, el 28, el 29 también. Y luego la segunda parada va a ser aquí en la Arena Monterrey el 19 de octubre, entonces pues con muchas ganas de que ocurra. Me voy a España a lanzar el disco, como siempre lo he hecho, me lo hace el centenario, luego Argentina, Puerto Rico, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, se como varios países. Bueno, así que bueno, ya estamos aquí. ¿Qué es un año para iniciar el programa? Porque coincido con los juegos de radio, que son a lo mejor de aquí a allí, que siempre tienen los juegos de la mesa, los juegos de España. Entonces bueno, pues me toca, justo coincidir a que es el 8, entonces aprovechamos para que la tarde a la producción del disco, que estará ya para el disco, como pasado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!